¿Tú quién eres? Soy Peter. Yo soy Alex. Él es Patrick. Se me fue Chueco, perdón. ¿Qué es esto? Una corbata, niño. ¿Qué, nunca habías visto una? ¿Y por qué la usas? Porque me gusta. Te ves bien menso. Ah, sí, qué bueno. Por favor, no me toques. Por favor, deja de hacer eso. Ya. Deja de hacer eso ya, por favor. No soy yo, es Reggie. Ya, niño. Ya, párale. ¿Tú qué? Nada. ¿Qué, se portaron bien los chavos? Muy bien. Muy bien. Perfecto. Son como su mamá, ¿qué? ¿Chido? ¿Qué?